¿Estás cansado de tener tanta cosa en tu cochera que ni tu propio carro puedes estacionar? Aversau Storage tiene la solución para ti. Con nuestra gran variedad de bodegas, podrás organizar tus pertenencias en un lugar limpio y seguro. Bodega de 10 por 20 pies a solo $19.99. ¡No te pierdas esta gran oferta! En Aversau Storage te damos la tranquilidad de tener el espacio que siempre has necesitado. Llama ya al 751-8477.